El Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Valencia se ha transformado en un escenario donde disfrutar de un concierto como acto previo a la celebración de San Juan de Dios. Forma parte de la fiesta de San Juan de Dios, pero además como tenemos un compañero, que es un encanto de compañero y de amigo, pues nos ha proporcionado este magnífico espectáculo que vamos a ver esta tarde. Y este espectáculo ha arrancado con el pasodoble Islas Canarias. El Corazón de los Juegos Islas Canarias, Islas Canarias El burbullo de la rica Chiquitita, Solamente una vez, María la portuguesa, Maite Chumía, canciones que forman parte del imaginario colectivo y que también son parte del repertorio de la coral. ¡Volvete al parcerío! ¡No llorís para tu fe! ¡Dentro de unos años! ¡Volvete y vuelve volver! ¡Volvete y si te espera! ¡Volvete y si te espera! ¡Soc en fiera! ¡Ven y conseguirá! ¡Vaite Chumía! ¡Vaite Chumía! ¡Vaite Chumía! ¡Vaite Chumía! ¡Vaite Chumía! ¡Vaite Chumía! Una de ellas es Echa le guindas al pavo, que tiene exactamente 80 años, se cumple en este año. Y nosotros la llevamos en el repertorio porque pensamos que es un logro, después de 80 años, una canción que sigue aceptándose sobre todo en el público más mayor que la conoce. Después tenemos obras clásicas como es en un mercado persa, en el cual tiene protagonismo la rondalla. Piezas que ponen el punto y seguido a unas celebraciones del Día del Patrón, que continuarán el 1 de marzo con la tradicional comida homenaje y reconocimiento a muchos de estos profesionales, con toda una vida dedicada a la enfermería.